del ciclo virtual de diálogos periodísticos año 2020, propuesta de la red activa Paraguay, la primera asociación de carácter nacional de comunicadores del país, evento que se transmite en tiempo real a través de Facebook Live. Nos honra con su presencia en la sala virtual, nuestro distinguido expositor, su excelencia Moisés Santiago Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería. En su persona saludamos también al viceministro de Ganadería presente en la sala virtual, como así también a los invitados especiales. Bien, damas y caballeros, vamos a dar inicio a esta actividad con las palabras del señor Fermín Espínola, coordinador general de la red activa Paraguay. Buenas tardes. Las acciones del Ministerio de Agricultura para mitigar las urgencias del agro durante la presente pandemia es el título de nuestro encuentro virtual de la fecha y al respecto conversaremos con el ingeniero agrónomo Santiago Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería, a quien expresamos nuestra gratitud por aceptar nuestra invitación y con quien vamos a abordar la pandemia y sus consecuencias como impacto desde el acceso a los alimentos por parte de la población y su incidencia en el incremento del hambre y la pobreza, ya que gran parte de la población ha perdido su principal fuente de ingresos. Con esto daremos por culminada esta primera experiencia del ciclo virtual de diálogos periodísticos que la red activa Paraguay ofrece a sus asociados en los últimos meses. Me resta agradecer a todos los que estuvieron acompañando esta iniciativa, a los organizadores y sobre todo a nuestros expositores que estuvieron abiertos a las consultas de los compañeros de la red. Sirva también el momento para expresar mis sinceros deseos de salud y prosperidad para todos, elevando una oración al Divino Creador que pronto ha de nacer para que nos otorgue paz en nuestros corazones en esta Navidad y un 2021 pleno de bendiciones y éxitos personales y profesionales. Muchas gracias. Palabras de Fermín Espínola, Coordinador Nacional de la Red Activa Paraguay. Bien, señoras y señores, vamos a conocer un poco más de nuestro expositor antes del desarrollo del tema. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción I. Posgrado en Ingeniería Agrícola, Aspectos Generales en Italia. Posgrado en Manejo de Proyectos en EDAN, Asunción, Paraguay. Posgrado en Bioseguridad en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Cursos de Generación de Energía Hidroeléctrica y curso avanzado de Explotación de Gas Natural en Italia. Curso en Edición Genérica en la Universidad de Costa Rica. Experiencia laboral. Cumplió funciones en el Instituto Agronómico Nacional de Cajacupé. Formó parte del Gabinete Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Participó del Programa Nacional de Investigación y Extensión Ganadera del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Posee manejo de la agricultura agrícola en las regiones oriental y occidental. Fue igualmente panelista del Taller Global sobre Innovación de Biotecnología de Plantas y Animales en Bruselas. Gracias, Sanmín. Sí, se fue la señal del compañero. Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo su presencia. Creo que posteriormente podemos ampliar su currículum, pero el tema creo que ya usted lo conoce, lo hemos anunciado ampliamente por nuestras redes. Conversar sobre las acciones del Ministerio de Agricultura para mitigar las urgencias del agro durante la presente pandemia. Iniciamos nuestra conversación hace un ratito con esta bondadosa lluvia que la naturaleza nos provee hoy, así que le quiero dejar ya inmediatamente para que usted nos vaya ampliando y nos comente todas las actividades que está llevando adelante desde su cartera. Es muy importante para el Paraguay porque en nuestro país somos todavía un país agrícola en donde hay grandes desafíos. También a los viceministros, muchas gracias por su presencia. Adelante, ministro, lo escuchamos con todo gusto. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer la oportunidad a la Red Activa Paraguay por permitirme estar aquí y compartir nuestra experiencia en la que tuvimos que llevar este año con la presencia de una situación absolutamente nueva para todos en que nos tocó innovar y ir desarrollando medios para que todo el sector siga trabajando en el entendido que el Ministerio de Agricultura no es solo un Ministerio de Producción sino en el cual tenemos que tener también todas las cadenas de abastecimiento funcionando para permitir el normal flujo de alimentos tanto a los consumidores como a la industria y todo lo que implica la producción agrícola en nuestro país que no era un tema menor teniendo en cuenta que somos un país sin litoral marítimo que nos obliga a complejidades mayores en nuestro flujo comercial. Bueno, en ese sentido vamos a hacer una descripción historial de todo lo que tuvimos que pasar en el periodo de pandemia. Tenemos un periodo en que cuando se inició esto hubo un cierre total de fronteras que fue algo que impactó fuertemente sobre todo por un lado teníamos una época estábamos hablando del mes de abril donde normalmente los productos de mayor consumo no son producidos, hortícolas de mayor consumo no son producidos en el Paraguay dependíamos mucho de lo que ingresaban tanto del Brasil como de la Argentina y al cerrarse eso empezamos a tener desabastecimiento y también una suba importante de los productos. En ese sentido inmediatamente empezamos a tomar contacto con los ministerios de agricultura de la región a desarrollar los protocolos porque no era solo permitir que crucen las fronteras sino como los choferes que manejan los camiones que están yendo y viniendo iban a desarrollar su trabajo durante todo el periodo y eso hemos trabajado y en brevedad con el apoyo también de los ministerios de salud se han desarrollado los protocolos y yo creo que antes de los 10 días se han restablecido el comercio tanto lo que implicaba el ingreso de productos hortícolas también todo lo que eran nuestras exportaciones, lo que se refiere a todos los granos que estaban saliendo en esa época también a nuestras exportaciones de carne que también tenían un protocolo especial también se tuvo que desarrollar un protocolo especial para las tripulaciones de los barcos pero en fin con la colaboración de todos los países esto se ha logrado en brevedad y hemos podido tener el ingreso normal de productos y también salvo por las medidas adicionales que se aplicaban en lo que es las medidas de control sanitario en los puestos de frontera no hemos tenido el normal flujo por decirlo en Ciudad del Este por el Puente de la Amistad en un año normal tenemos alrededor de 500 a 600 camiones por día en lo que es nuestro flujo de exportación principalmente maíz trigo y arroz que va al Brasil este año también soja y con la pandemia eso se redujo a unos 280, 250 camiones por día que es lo que significó también una demora importante que los silos y depósitos hayan estado sobrecargados pero se ha podido sobrellevar estabilitando mayores cantidades de puntos de frontera para el comercio no solo por el Puente de Ciudad del Este sino a través de saltos de Guairá, Puerto Indio y otros de manera que nuestro flujo comercial también se mantenga si no en los niveles normales por lo menos a un nivel relativamente alto y también se trabajó de la misma manera para seguir permitiendo el ingreso de los insumos nuestra agricultura depende de insumos importados para poder continuar lo que son los procesos normales tanto en el sector agrícola y ganadero que también eso se restableció como digo no a los niveles normales pero sí a un nivel que permita dentro de los márgenes seguir operando normalmente en lo que se refiere muy más específicamente a la agricultura a los pequeños productores ahí tuvimos unas situaciones que se dieron al cerrarse lo que es el comercio informal principalmente en Asunción y en las ciudades principales como Ciudad del Este y Encarnación muchas familias han empezado a recibir más miembros sus miembros que normalmente estaban trabajando en las ciudades han retornado a sus hogares en el campo por otro lado el flujo de las remesas que también son un factor importante para muchas familias del campo de los pequeños productores principalmente se han suspendido lo que obligó a tomar medidas también en lo que correspondía al Ministerio de Agricultura de permitir paliar esta situación que tenían y entonces se activaron algunos programas que si bien parecían pequeños tuvieron un gran impacto como fue la distribución de semillas para la producción a nivel familiar de huertas que ha permitido que las personas que estaban confinadas en sus hogares puedan desarrollar una actividad producir y en muchos casos tener excedentes para ventas y a partir de eso también empezamos a desarrollar algunos programas de emergencia de manera a que aquellos que estaban afectados también en sus medios de vida porque también otro factor importante fue el cierre de las ferias rurales sabemos que muchas familias dependen de estas ferias para sus ingresos y al suspenderse esto tuvimos un impacto importante dejaron de tener ingresos y empezamos a ver las maneras y se desarrollaron de esto los programas de emergencia para llegar con recursos con algunos apoyos de emergencia que podía seguir dando el Ministerio de Agricultura para mantener activo este nivel de la población y así que ellos también sigan trabajando pero volviendo otra vez a líneas generales de lo que fue nuestro año agrícola y tomando en su conjunto tuvimos una cosecha importante tuvimos una recuperación importante con respecto al ciclo anterior de nuestro principal producto que es la la soja pero con una caída importante de los precios pero digamos que esto se conversó un poco con el volumen que teníamos no fue un año tan malo gracias a que tuvimos una cosecha de cerca de 11 millones de toneladas y a un precio que no fue el que queríamos pero este con el volumen se compensó por otro lado lo que es este sésamo en sésamo se tuvo una muy buena campaña y se tuvieron alrededor de unas 13 a 15 mil toneladas más que en el ciclo anterior eso al precio que se comercializó que estuvo alrededor de 5.500 6.000 guaranías permitió un ingreso importante de dinero a los pequeños productores por otro lado nuestro cultivo invernal de trigo tuvimos una merma en la siembra un cultivo que está alrededor de 400.000 hectáreas y a pesar de las afectaciones por la helada una cosecha de alrededor de 800.000 toneladas con un consumo de 300 350.000 toneladas tenemos también un excedente importante para para exportar y en lo que se refiere a los cultivos hortícolas el tomate tuvo o está teniendo muy buen año hasta el momento se vendieron todo a muy buen precio también estos controles de frontera permitieron que los ingresos informales o ilegales en gran parte del ciclo no fueran importantes y hubo un flujo muy importante también de recursos a través de este cultivo lo que es la cebolla también estamos concluyendo lo que es nuestra producción de cebollas también con un este podríamos decir salvo las parcelas que fueron afectadas por sequía el resto comercializó y se comercializó totalmente al precio que fue pactado en el mercado con reproductores y compradores otro punto otro producto que también tuvo un año bueno fue la papa no tuvimos los volúmenes pero se comercializó todo y los productores quedaron muy contentos que también hicimos un cierre de campaña este festejando los logros y ya planificando para el próximo año para ir minimizando estos efectos en lo que se refiere al sector pecuario es un año más bien afectado por sequías fue un año complejo tuvimos todas las lluvias de otoño no se produjeron o la cantidad que queríamos y esto vino derivado todos los que fueron los precios bajos que tuvimos hasta podríamos decir alrededor del mes de septiembre a fines de septiembre esta tendencia de precios fue cambiando y hoy los precios están en auge y también vemos un importante interés de todo el sector de la industria en ir incursionando en ganado menor me refiero particularmente a las ovejas en donde las industrias frigoríficas están ya intentando procesar carne de oveja que esto también va a crear una oportunidad importante a nivel de los pequeños productores porque cuando uno no tiene escala o no tiene una superficie grande de terreno la cría de ovinos es más rentable que los animales bovinos y también resaltar el esfuerzo que está haciendo el ministerio a través de su viceministerio en potenciar lo que es la cadena de caprinos está también fortaleciendo con miras a que la industria está teniendo interés en procesar animales de este origen y para eso si pensamos necesitamos animales de calidad en ese sentido se está apoyando mucho lo que es capacitación y genética ayer estábamos con la cámara de la capa ILAC CICLA y lo que es APROLE con todos los sectores PECOPRO cerrando también lo que fue el año lo que la parte de la cadena láctea en que la cadena láctea una cadena que siguió trabajando siguió produciendo este año tenemos una de 2 millones 300 mil litros pasamos a 2 millones 500 mil litros diarios una producción que si bien hay una industria hay muchos pequeños productores que están involucrados en esta cadena y que está permitiendo tener ingresos diarios diversificar lo que es la producción hablábamos con los productores muy pocos son productores exclusivos lácteos sino que producen soja producción hortícola y otro tipo de producción en que están trabajando los desafíos siguen siendo para nosotros mantener activo toda la red y todo el sistema de producción agropecuario hasta el momento lo considero que lo estamos logrando tuvimos una siembra importante solo de soja sésamo está un poco atrasado quizás no alcancemos a los niveles por la sequía y este maíz también que en este momento se está iniciando una siembra masiva y con lo que es lluvia las lluvias que estamos teniendo nos da cierta tranquilidad y sobre todo el estímulo que estamos teniendo por los precios internacionales que están creciendo y para un país productor exportador tener buenos precios tanto en los productos de origen animal como los de origen vegetal no solo crea incentivos sino mueve toda la cadena porque la cadena agropecuaria impacta a todos los niveles en la economía de nuestro país y si eso sucede vamos a ir viendo lo que se dice por ahí el próximo año que está la producción agrícola va a ser la que nos va a sacar más rápido de la pandemia y que nos va a permitir equilibrar nuestra economía que de hecho es lo que están diciendo todos los indicadores que se están publicando por ahí la baja afectación de nuestro país y nuestra pronta recuperación esto es una quise hablar así a modo general de lo que estuvo sucediendo durante todo este periodo y quedo para si hay algunos cuestionamientos puntuales o en algunas cuestiones que ustedes deseen que quieran profundizar muy bien muchas gracias ministro por esta exposición seguidamente vamos a pasar al segmento de las preguntas justamente con los colegas las consideraciones indicaciones y conclusiones ahora a cargo del abogado Elvio Venega vicepresidente de la red activa Paraguay y moderador de la sala virtual Elvio muchas gracias José bueno reiterar nuevamente el agradecimiento al ministro y su excelente predisposición creo que nos hizo un muy lindo panorama de nuestro campo yo soy campesino nací en el campo alguna vez en mi vida me tocó usar la asada y el arado y sé lo que es el valor del campo y para nuestro país es fundamental el repaso la buena perspectiva para el tomate el maíz la lluvia bueno yo no quiero extenderme mucho a repetir lo que ya el ministro explicó sí decir y comentar que nosotros utilizamos un sistema de inscripción para participar en este en este conversatorio en este diálogo y dentro de ese esquema hemos planteado la posibilidad de hacer algunas algunas preguntas allí los compañeros veo que ya se están inscribiendo pero quiero compartir primero la pregunta que han dejado en el sistema de inscripción y después voy a dar paso a los colegas que se están inscribiendo tiro la primera consulta ministro dice con relación a la agricultura familiar campesina qué proyectos concreto va a ofrecer el ministerio a su cargo desde el inicio del 2021 a fin de mejorar la calidad de vida de miles de compatriotas que sufren en el campo esta es una primera pregunta ministro y después le damos lugar a los demás compañeros que quieren hacer igualmente también su consulta ya le tengo anotado a Celso Jiménez que ha solicitado la consulta bueno muchas gracias por la consulta en el 2021 vamos a estar cerrando todos los que son estos programas de entregas específicas sobre cuestiones más vinculadas a promover lo que es la seguridad alimentaria y empezar a trabajar en lo que nosotros queremos trabajar que son en dar soluciones más estructurales a la producción agropecuaria en general y siempre enfocados a lo que son los pequeños productores agricultores familiares que estamos cambiando en el real sentido de que el ministerio de agricultura queremos convertirlo nuevamente en su rol el rol para el cual fue creado que es un ministerio enfocado en la producción de carácter técnico dejar un poco las acciones de carácter social o compartirlas esto con las otras instituciones que son responsables de esto y nosotros focalizarnos a trabajar con las pequeñas y medianas empresas rurales con los productores para ir fortaleciendo todas las que son las cadenas de valor estamos promoviendo tenemos acuerdos importantes por ejemplo con feco pro con varias cooperativas de manera a ir desarrollando y fortaleciendo lo que decimos normalmente que es la inserción competitiva de los productores los pequeños productores en las cadenas de valor que siempre digo que es una frase sencilla de decir pero difícil de aplicar pero en eso estamos enfocados queremos tenemos planes y proyectos que tienen financiamiento que van a ir principalmente focalizados en lo que llamamos planes de negocios articulados donde con el soporte técnico tanto vinculados a las cooperativas las industrias ir fortaleciendo estas cadenas de valor que están identificadas en el campo para ir promoviendo soluciones no coyunturales sino estructurales ya a la a la agricultura familiar tanto de lo que va desde el trabajo que es intrafinca lo que tenemos que trabajar en mejorar la tecnología el acceso a la tecnología de los pequeños productores los trabajos de asociativismo como ir mejorando lo que es toda la asociatividad y si se puede ir fortaleciendo hasta llegar a niveles de cooperativas o precooperativas y la parte más importante y sustancial que también es la comercialización y con todos los ejes transversales que son aquellos que van desde la sanidad y no cuidar de los productos y una migración de queremos ir sacando paulatinamente lo que son los apoyos no reembolsables que está dando el ministerio a ir generando acceso al crédito de manera a que también la agricultura se vuelva no dependiente de los apoyos que puede o no dar coyunturalmente el ministerio sino que pueda ya insertarse de manera propia y más resilientemente dentro de lo que son las cadenas de valor también estamos modificando lo que es el seguro agrícola haciendo nuestro programa de seguros agrícolas dándolo una manera diseñando una manera más eficiente para lo que es el próximo año para que sea un instrumento realmente útil para los pequeños productores e insistir en aquello que sabemos que causa impacto dentro de la producción ya sea pecuaria o de origen animal me refiero principalmente por ejemplo a dar tecnología y algunos esfuerzos puntuales como es el acceso al agua tenemos un programa muy ambicioso para dotar a los pequeños productores de pozos en la región occidental probablemente vamos a intervenir con lo que son tajamares o con soluciones de cosecha de agua para ir volviendo más resiliente a este sector de la producción a los vaivenes climáticos y de tener una mejor producción y que también esto le permita soportar aquello que son las cuestiones vinculadas a la volatilidad de los precios excelente ministro Celso está ahí para tu consulta Celso Jiménez y gracias elvio saludos a los colegas también al señor ministro al señor viceministro en principio hacer también una especie de evaluación también de todos los puntos que estuvo ya tocando mejor dicho un resumen de lo importante no hay mal que por bien no venga dicen muchos hablo del tema COVID en estos momentos y del impacto que tuvo eso en el campo yo soy de Itapúa ministro y creo que ya el nombre de mi departamento ya dice todo conozco por lo menos creo que en algo el tema agrícola así como dice elvio agricultor campesino por lo menos y hubo una nueva mirada hacia el campo a partir de este tema COVID la gente comenzó a mirar otra vez la producción la importancia de producir ministro que particularmente me parece interesante ¿verdad? porque usan su terreno compran todo y es como precisamente como prácticamente se asocia un poco a lo que usted estaba diciendo enfocado mucho a la renta a comprarnos no más a lo económico no más y no a un autosustento ¿verdad? Ministro su apellido tiene mucho peso en el tema agrícola y aquí en Itapúa lo recuerdan a su abuelo con 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 honores realmente así que ese peso seguramente está también sobre su hombro hoy día sobre todo el de volver a que nuestros campesinos sean nuevamente el famoso campesino de Guatapona que requiere evidentemente del apoyo del Ministerio de Agricultura sobre todo a través de sus funcionarios que vengan nuevamente a cada campesino a darle instrucción a nuestra gente lastimosamente nuestros campesinos son solamente esos últimamente campesinos y no agricultores que significan no tienen cultura agrícola saber conocer nuevamente lo que es cómo ser un agricultor cosa que en los últimos tiempos se ha perdido por eso es que pareciera que todos enfocamos a la cuestión económica productividad sabemos que es muy importante el tema de las rentas que puede producir la soja el trigo el maíz pocos son los que producen esos ministros y es un poco no sé tal vez una crítica un poco lo que digo pero prácticamente la misma consulta a la anterior que hacía elvio que va a hacer el ministerio para que los pequeños productores nuevamente se vuelquen hacia hacia sus fincas y vuelvan a restablecer ese sistema tal vez para algunos viejos perimidos no sé pero para mí es muy importante que cada familia tenga que comer y por lo menos aprovechar ese pequeño espacio de terreno que tenga y de sobre todo de saber hacer una especie de volver a descentralizar el ministerio de agricultura que muchos lo critican y dicen que todos los técnicos están en San Lorenzo y no en el interior que eso nuevamente cambie no sé tal vez me estoy extendiendo mucho pero es yo sé que estos esto que estoy diciendo forma parte un poco de la situación que vive el campesinado hoy día en mi departamento en otros departamentos también del país muchas gracias por su atención ministro gracias Celso en ese sentido también quiero recalcar que tenemos programas y es que estamos desarrollando a través de los pequeños productores que es para recuperar lo que es la producción del maixipá Mahabatimorotí poroto maní sobre todo con este criterio para llegar a semillas certificadas y estamos en algunos casos logrando eso ahora estamos distribuyendo unos 30.000 quizás a nivel de todo el país de esas semillas que tienen su origen en el IRTA y de ahí eso se multiplica con los pequeños productores y con todo el proceso seguido por tanto por el MAC como por el cenave para llegar a semillas de buena genética y volver a recuperar este cultivo es importante lo que dijiste por otro lado yo siempre digo que aparentemente la opinión de la sociedad en general mejoró bastante a través de la agricultura en esta época de pandemia se ha reivindicado un poco al productor agrícola y nosotros queremos seguir dentro de eso siempre digo que el pequeño productor no tiene por qué ser un mendigo a tener que ir al ministerio a pedir que se le regalen cosas para ir a producir yo creo que esa es una visión distorsionada de lo que es el productor nosotros queremos trabajar hacer que recupere ese orgullo del productor que tuvo y para eso también tenemos que hacer otras cosas que es dignificarlo y da dignificación muchas veces pasa porque tenga ingresos justos y adecuados para su familia y en eso es complejo tiene que tener sus cultivos de renta y mantener aquello que es para su consumo que también a veces es renta dentro y recuperar esa cultura quiero decir con mucho agrado dentro en el ciclo pasado de las 3.600.000 hectáreas de soja que se sembraron 850.000 hectáreas aproximadamente estuvieron en manos de pequeños productores pero cuando recientemente estuvimos recorriendo fincas de pequeños productores que están cultivando soja maíz o sésamo como rubro comercial vemos que casi todos están manteniendo lo que es el maíz para choclo o la mandioca para su consumo poroto para su consumo que es la enseñanza que ha dejado esta pandemia y bueno y nosotros eso es lo que siempre inculcamos porque también recordamos en el pasado en lo que fue la época del algodón también los productores se tiraron de lleno a los rubros de consumo dejando un poco de renta dejando los rubros de consumo y eso es algo que tenemos que revertir y el agricultor yo creo que va a ir generando conciencia poco a poco de la importancia de la diversificación tanto en los rubros de renta y de mantener una producción para este para su consumo que también como dije va eventualmente para la renta de la diversificación de la diversificación de la diversificación